Llegó el momento de encontrarnos Despierta toda mi pasión Y hace que yo me sienta preso De tu misterio y tu atracción Dame más amor, dame un poquito más Necesito amarte hasta desesperar Dame más mi vida, no te alejes Encontremos juntos la felicidad Dame más, que muero por besarte Dame más, que quiero demostrarte Que la fuerza del cariño que ha nacido entre los dos Para siempre vivirá con nuestro amor Con la ternura de tus besos Despierta toda mi pasión Y hace que yo me sienta preso De tu misterio y tu atracción Dame más amor, dame un poquito más Necesito amarte hasta desesperar Dame más mi vida, no te alejes ya Encontremos juntos la felicidad Dame más, que muero por besarte Ay, dame más, que quiero demostrarte Que la fuerza del cariño que ha nacido entre los dos Para siempre vivirá con nuestro amor Dame más mi vida, no te alejes ya Dame más mi vida, no te alejes ya